Han pasado más de 10 años para que los estudiantes de la Escuela Profesional de Historia intenten reactivar el centro de estudiantes de su escuela, pues el pasado 22 de agosto los alumnos eligieron al comité electoral que se hará cargo en las próximas semanas de estas elecciones. No hace más de 10 años, o de repente un poquito menos, no se ha realizado, no se tiene este centro de estudiantes, por eso es un poco relevante hacer esto por parte de los alumnos, ya que es necesario y muy relevante debido a algunos problemas que pueden suscitarse o que se han suscitado ya, para darle una solución ya final a todo, o sea, no seguir redundando en problemas o redundando en pedir explicaciones sobre algo o alguien, simplemente con esto ya se ejercería un poco más o un poco más de fuerza y de ahí ya solucionar los temas que hay. Justamente son los centros de estudiantes los llamados a defender a los alumnos, teniendo en consideración que estos son sindicatos de estudiantes. Es así que en la mencionada reunión del 22 de agosto se eligió a Cristian Chipa como presidente del comité electoral, Angie Guamán González como secretaria del comité y a Jean-Pierre Nieto Gutiérrez como vocal del comité. Primero se hizo una reunión que se acordó que iba a ser el 22 de agosto a puertos abiertos y donde participaron los cinco grados y bueno, se tuvo un acuerdo que cada representante del comité y que tenían que estar incluidos los cinco grados, así que estamos segundo, tercero, hasta quinto, bueno. La designación de estos cargos quedaron oficializados en el acta que se levantó ese mismo día, el cual podemos apreciar en imagen. Sin embargo, en anteriores elecciones de centros de estudiantes realizadas en otras escuelas se han registrado muchos problemas en los que incluso se han llegado a los golpes. Bueno, eso es lo que nosotros como comité es lo que queremos, ¿no? Que las elecciones se desarrollen sin ningún problema, ¿no? Para eso también se está conversando con todos los compañeros, ¿no? Aquí dentro del comité no estamos excluyendo a nadie, por lo contrario estamos invitando a todos a participar de estas elecciones, ¿no? Que recordemos que no se dan aproximadamente más de 10 años, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos coordinando es que ese día todo transcurre con total normalidad. Bueno, nosotros con el comité teníamos un cronograma, por decirlo, un formato de cronograma, pero debido a estos feriados que se interpusieron en esta semana, nos hemos dado en la obligación de hacer una nueva reunión y, bueno, hacer nuevamente el cronograma, ya tomando en consideración los feriados y los días no laborales. Así mismo, otro de los problemas por los cuales muchas veces este tipo de elecciones se han visto empañadas, son aquellas veces en las que se han denunciado falta de imparcialidad por parte del comité electoral, al tener algún favoritismo por alguna lista en particular. En lo que a mí me concierne, ninguno acá de los compañeros presentes del comité ha sido vinculado o ha sido, por decir, manipulado, ¿no? Para que participe en este comité, ¿no? Particularmente yo me considero lo suficientemente maduro como para hacer que alguien me diga qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Y bueno, decirle a todos mis compañeros también de historia, ¿no? Que este comité es totalmente neutro y, bueno, hemos sido elegidos para eso, para representarlos a ellos en la mesa. Y bueno, el día de las elecciones todo va a estar con total normalidad. Sin duda alguna, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Las listas que vayan a presentarse, que gane la mejor, claro, y bueno, ese día se va a respetar la voz y el voto de los alumnos. Asimismo, el presidente del comité electoral dio a conocer que estas elecciones se desarrollarían luego que finalice el Perumín. Bueno, nosotros con el comité teníamos un cronograma, por decir, ¿no? Un formato de cronograma, pero debido a estos feriados que se interpusieron en esta semana, nos hemos dado en la obligación de hacer una nueva reunión y, bueno, hacer nuevamente el cronograma, ya tomando en consideración los feriados y los días no laborales. Finalmente, es un gran logro que los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín se preocupen en reactivar estos centros de estudiantes y un logro más grande aún que esto se haga de forma civilizada, con respeto entre estos mismos estudiantes. Gracias. 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 Gracias.